Es la gran oportunidad de existir poder mirar Y es la manera de soñar Esperar algo especial Imaginar el valor del mar Lidar, aprender, amar No hay nada que esperar La mar que todo puede superar La vida pegará Junto con el lugar ¿A dónde estás? Tiene una cita con él? Digo, ¿él sabe el motivo de su venida? No Entonces, ¿por qué no me lo explica? Porque cuando le vaya a avisar que está usted Me va a preguntar para qué Mire, es un asunto personal y privado Sucede que esta es la casa particular del señor Sireño Entonces usted va a tener que irse Llamar por teléfono Y hacer una entrevista Es urgente, necesito hablar con él Y quiero verlo porque es muy importante para mí ¿Por qué? Digo, ¿tiene que ver con su hijo? ¿Con Renzo Chamorro? No sé de qué me habla, señora ¿Se puede saber qué hace en mi casa, señora? Eso es exactamente lo que estoy tratando de averiguar Tomás Salaverri Pero si el papá de Tom todavía vive ¿Por qué no vino cuando ustedes se casaron? Porque él nunca aprobó nuestra relación, abuela ¿Por qué no? Vos sos una excelente persona Gracias Pero él esperaba que Tomás se casara con alguien mejor Alguien de alta sociedad americana Con mucha plata, distinguida No con una latina rivista como yo Sí, claro, porque Tomás pertenece a la nobleza de Inglaterra Sí, por eso mismo, abuela Por eso mismo Es que lo mandó a Estados Unidos a estudiar Espero que se acodeara con la alta sociedad americana Que se casara con una americana Y que su descendencia fuera americana Y naciera lejos de esta tierra que lo vio nacer ¿Me entiendes? Lo que entiendo es que si estás tan molesta Es porque se avecinan serios problemas, ¿no? Sí Sí, no quiero ver la cara de Tomás cuando se entere que Tomás desapareció Se va a echar la culpa a mí Va a decir que yo soy la culpable de la infelicidad de Tomás De todas las desgracias de Tomás Y va a mover cielo y tierra hasta encontrarlo, ¿no? Ajá ¿Sabes qué va a ser lo peor, abuela? Cuando se entere que este hijo no es de Tomás Tomás es un hombre muy severo, abuela Creo que es el hombre más severo que he conocido en mi vida Y es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere Y eso es lo que me preocupa, abuela ¿Pero qué estás diciendo? Como que Llamita es Franco Sireno ¿De dónde sacaste eso? ¿La escuché? La señora Mercedes le decía a él a Llamita Y a él no lo asombraba, Gardel Era como que si él ya sabía que él era Franco Sireno Sí, pero vos lo debiste escuchar detrás de la puerta ¿Viste? Por ahí una palabra la entendiste cambiada o una cosa así ¿Qué haces? Yo escuché lo que le conté Eso se lo juro Como que me llamo Lucía Jazmín Pereira, que es verdad Escuchame Tenemos que avisarla ya, Gardel, urgente Lucía Jazmín Pereira Esa es una versión que yo ya la conocía ¿Pero qué? ¿Vos sabías algo ya? No, me había contado una posibilidad a Llamita, nada más Bueno, pero si vos sos amigo de Franco de toda la vida Te hubieras dado cuenta, lo hubieras reconocido No, no, ¿por qué tiene que ver? Si Llamita estuvo en un incendio y le cambiaron toda la jeta Lo operaron, ahora tiene otra jeta Bueno, esa era una hipótesis que también manejaba Llamita Bueno, pero como se agarra, tenemos que avisarla a Yago Él dejó misiones para ir a ver a su familia, esa es la verdad Mirá, yo creo que no es el momento para decírselo ¿Pero cómo no va a ser, Gardel? Más ni bien le decimos a Yago como es él Va a ir corriendo a abrazar a su papá Se le aseguro que es así Creo que no va a poder abrazar a nadie ¿Por qué? Amén Porque Yago está preso Se entregó esta tarde Me cortaste el casamiento, Yago Tendría que matarte a una gran siete, pero ¿sabes qué? Te voy a quedar a vivir acá adentro para toda la vida Yo me voy a ir libre de acá porque soy inocente Fraga va a demostrarme inocencia, ¿me entendés? ¿Es verdad pensás que va a pasar eso? Sí, eso va a pasar, Galio Ah, yo no sé si hace cuánto que no me hacen gallo Yo no sé por qué no te estoy matando, ¿sabes? ¿Vos te bancás que en lugar de pelear no nos sentemos a hablar? ¿Te lo bancás? ¿Cuántas veces te dije que no vengas a verme? Y mucho menos a mi casa Es que no me puedo aguantar Hoy leí que Renzo está otra vez preso Y yo no puedo con mi angustia Quiero saber qué le está pasando a mi hijo El que está preso es Fabio Cireño No sé quién es tu hijo ¿Te quedó claro? No me hables así ¡Pero vos querés que tu hijo esté en libertad! Y si querés que tu hijo esté en libertad ¡No te metas en el medio! Tu presencia en esta casa nos está comprometiendo a todos, Griselda Es más, tu hijo me había prometido que te iba a hacer desaparecer del mapa Evidentemente me mintió No, Renzo no te mintió Él me pidió que yo me vaya a vivir al exterior Y yo no le hice caso Hacele caso Andate del país Andate del planeta si es necesario Es más, si no desapareces Yo mismo me voy a entrar Pero Aldo, vos no tenés derecho a amenazarme así ¿Pero cómo no voy a tener derecho? ¡Estoy en mi casa! ¡Soy algo Cireño! Bueno, está bien Yo te prometo que voy a desaparecer Pero con una condición Que te ocupes de que Renzo salga de la cárcel Leí en el diario Que habían descubierto que él se llama Renzo Chamorro Andate, Griselda No te das cuenta que estás haciendo peligrar la vida de tu hijo Y la tuya Andate Jasmín Tenemos que proteger a Yao Preso como está Si le decimos que Yamita es su padre Va a cometer cualquier locura Ya sabemos cómo es él, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, Gardelo? Mira, yo pienso que... De esto... No tiene que saber nada Nadie Además tenemos que asegurarnos De que Yamita en realidad es Franco Cireño Cosa que todavía a mí... Me cuesta aceptar Así que te pido, por favor Que no le vayas a decir nada a Yao ¿Sí? Y bueno, Gardel, mire, yo vine porque para mí usted es el verdadero padre de Yao Si a usted le parece que esa es la forma de protegerlo Y bueno, usted le conoce más que nadie No se preocupe, yo le voy a apoyar Sabía que eras una buena piba Pero me voy, Gardel, me voy Porque es de hoy que estoy, ¿eh? Bueno, chau Chau Nos vemos Chau, Rufino, hasta luego Chau, Rufino Nos vemos ¿Y qué piensas de ahora? Nada, que voy a... A tratar de aclarar este asunto Voy a ir a hablar con Yamita Me parece que podemos hablar por un momento amistosamente Olvidando nuestras diferencias, ¿no?